El año 2013, algunos aposentados esperamos en el semana, pero el año pasado tuvimos algunos recesos, tuvimos el año pasado y algunos intoxicados. Hoy ya estamos iniciando con la campaña de este tabloide, es el que tenemos en cada estación de bomberos, en cada una de las estaciones que son los de la tabloide, viene una información muy completa de qué hacer y qué no hacer y cómo informarse para que si tiene alguna duda. Puede acercarse, para que esté dando igual, puede ser a la hora que sea, puede acercarse y este tabloide mostrar ahí a exposición.